Esta es la boca rinconera y el que no se quede fuera es la boca del rincón. Que San Miguel nos proteja la vida en el carabello, que San Miguel nos proteja. Quiero que rinelo el tiempo mientras dure la cosecha, mientras dure la cosecha San Miguel nuestro patrón. La cantó con emoción Esta jota que ellos cantó La cantó con emoción Que todos vivan felices En el pueblo del rincón En el pueblo del rincón Esta jota que ellos cantó ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Calla! ¡Calla las destelillas! La gran salón y con el rincón ¡Calla las destelillas! ¡No, vamos a vernos en res von alegría! ¡En res von alegría, el 快o de min cor! ¡Gracias!